¿Qué tal? Buenos días, asesimados fanáticos. Bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más de nuestro canal NicaSport, el primer canal deportivo de Nicaragua. Sean todas y todos bienvenidos. Nos encontramos desde el Instituto Nicaragüense Deportes, exactamente en el estadio Jackie Robinson. René Pineda estará en los comentarios. Este es su servidor, Gabriel Valerio, en la descripción del juego. Y todo un gran equipo detrás de esta producción. En las semifinales del Campeonato Nacional Infantil AA, el conjunto de Chinandega se enfrenta a los tiburones de Granada. Acaba de iniciar el partido acá en este propio escenario que ya les describía el conjunto de Granada. Equipo de visita con su uniforme celeste con blanco. El equipo de los Tigres de Chinandega con su uniforme blanco a raya. Equipo de caza. Granada tomando turno Mario Ortega, el primero en el orden. La segunda base. Y hace Swin y ya tiene dos en la cuenta de Line Up. A la ofensiva del conjunto de Granada, Mario Ortega, el primero en el orden. La segunda base. José es el segundo en el orden. El jardinero derecho. Jonathan Mesa, el tercero. La tercera base. Edgar Cantón, el cuarto. Precisamente la primera base. Adrián Álvarez, el quinto. El jardinero izquierdo. Mauricio Raúl, el sexto. El receptor. Tani Ramírez, el séptimo. El jardinero central. Derek Trujillo, el octavo. Bateador designado. Kevin Torres, el noveno. Sior Stop y Tyton Mejía. Tyton Mejía, el lanzador abridor por parte del conjunto de los tiburones de Granada. Matazo en la zona de foul. El equipo de Chinandega la defensiva con Robert Santos en el Sior Stop. En la primera base. Aparece el jugador Erling Arriaza. En la segunda lo hace Giovanni Rentería. Oh, qué apellido, ¿no? En la tercera base, Isaac Manzanares. En los jardines. En el izquierdo, Alexander Herrera. En el jardín central, Franklin Vargas. Vargas. En el jardín derecho. Aparece Mario Estrada. El receptor Gabriel Tremini. El lanzador Enderson Galeano. Acaba de fallar el primer hombre del turno al bate. O el primer niño del turno al bate por parte del conjunto de los tiburones de Granada. En el elevado a la segunda base. Ya hay una voz en la pizarra. Nosotros estuvimos transmitiendo, por supuesto, el día de ayer, el cierre de la etapa regular de este campeonato nacional. Infantil W. El equipo de Chinandega contra Granada. Niños menores de 12 años de edad. La tercera juega adelante. El lanzador zurdo, Anderson Galeano. Fago, la conexión. Los jardineros juegan en terreno normal en este tipo de escenario. Recuerden que aquí la pelota, si ve entre dos, se puede convertir en horror. En la conexión. La busca el señor. Stop. Le da un malvado. Una pelota. La recuperan. Hoy tiempo. Estirada la primera. Y debe ser un infil hit. Sí, la notación oficial está dando infil hit. Para José, el jardinero derecho del conjunto de Granada. Gracias a toda la gente que reporta a sintonía de Granada desde Chinandega. A Claudio, a Pablo Sandaña. Saludos para ellos que nos apoyaron también en divulgar que el partido de envío directo por Nick Sport, el primer canal deportivo de Nicaragua. Jonathan Mesa, el tercero en el orden, la tercera base. Quien está tomando turno en el círculo de presta, Edgar Cantón. Adentro, el lanzamiento es malo. El conteo está en dos malas. No hay buenas. Ya les vamos a repasar también cómo han estado estos dos equipos. Cómo llegaron a esta instancia. Obviamente quedaron como líder de sus grupos. ¡Oh, le gustó a Alan Payer el conteo de este dos malas. Una buena corredora en la primera base. Jonathan Mesa es el que toma turno. Ayer pudimos observar parras de cuadrangulares de piernas. De batazos sólidos que pasan o por encima del señor Estop o por encima de la segunda base. Y se extienden acá en el estadio Jackie Robinson. Se le escapa la pelota. El receptor es el cuarto lanzamiento. Malo para el corredor de la primera. Lo van a mandar hasta la tercera, pero por reglamento. La bola es muerta y entonces el corredor se queda en el caso de José en la segunda base. Y ya Natan Mesa alcanza la primera por boleto. La amenaza está latente a favor del equipo de los tiburones de Granada. Y si hablamos de Granada, historial de pelotero con mucha calidad. Bueno, finalmente dice o indica el juez de gameplay que es el tercer lanzamiento malo apenas. Entonces el conteo está en tres malas. Una buena. En el caso de José avanzó hacia la intermedia por el White Pitch. Y Edgar Cantón sigue tomando turno. Eso es lo que ha sucedido acá en el estadio del IND. Ahora sí, el cuarto lanzamiento es Malo. El zurdo pasando problema. Anderson Galeano. Ha venido gran parte de afición granadina a apoyar a los tiburones de Chinandega. También ya está el equipo de Managua aquí que es dirigido por Víctor Dávila. Jugador del equipo de los indios del Bowen. Que se va a enfrentar a León en la otra semifinal. Toma turno Edgar Cantón el cuarto en el orden. En la primera base. Por el conjunto de Chinandega que amenacen a propia parte alta de la primera entrada. Batazo elevado por la zona del jardín derecho. La viene buscando el jardinero derecho. La pelota pica. De imparable. Aquí pueden entrar dos. El corredor de la segunda. Una por la tercera. Lo están mandando al home play. Entre la primera carrera para Granada. Doble el batazo. Como veis el batazo por ahí. De Cantón Remolcador de la primera carrera. Para el conjunto de Granada que quiere estar en la fiesta grande. Que quiere estar en la gran final del campeonato nacional infantil doble A. Que usted lo vive y lo disfruta a través de Nick Espor. Ahí está la conexión. De esas conexiones matadoras sobre las rayas. En este caso del jardín derecho. La pelota picó. Se abrió. Y eso le permitió al corredor de la segunda llegar al home play. Hay que estar en la primera. En el caso de Jonathan Mesa llegó hasta la tercera. Y Edgar Cantón se quedó en la segunda con un doble. Toma turno ahora Adrián Álvarez. Abre el corredor de la segunda. Abre el corredor de la tercera. Batazo elevado en la zona del jardín izquierdo. El patrullero izquierdo la busca. El corredor de la tercera se pega a la almohadilla. Viene el tiro hacia el home play. Y hay carrera de Piscicorre. La segunda carrera por el equipo de los tiburones de Granada. Y el corredor de la segunda avanzó por jugada de Piscicorre. La tercera. Dos a cero el marcador. Se le registra a Freight el sacrificio del jardín izquierdo a Adrián Álvarez. Y carrera impulsada mandó a la registradora Jonathan Mesa. Edgar Cantón ahora corre en la tercera base. Solamente hoy hay dos out en la pizarra. Productivo este primer episodio para el conjunto de los tiburones de Granada. Sinandega, equipo de caza, vendrá a tomar turno. Envío hacia el plato. La conexión. La busca el señor Spock no puede. La pelota se va de imparable. Se mira a lo profundo. Este puede ser cuadrangular. Entró la tercera carrera. Dobla por la segunda. Va para la tercera. Mauricio Raude. Raude va a llegar a la tercera. Lo están mandando al home play. Viene el tiro. El tiro es desviado. Se va a meter a la registradora. Y Raude llega al home play con una sola conexión. Y es la cuarta carrera para el conjunto de Granada. Mauricio Raude con una conexión sólida. Sin embargo, me parece, mi estimado René, que lo están devolviendo a la tercera base. Lo cierto es que este es un triple remolcador de carrera. Y veremos qué termina sucediendo con la decisión de los jueces. Pero el partido ya está 3 por 0 en el arranque. Creo que la discusión del equipo de Granada es la presencia de un jugador en una pelota que está viva. Y es correcto porque ningún niño, lo vamos a ver en la repetición, tiene que estar fuera del dogout o fuera del círculo de espera. Entonces, lo van a regresar a la tercera, porque ahí van a ver cuando el niño que va a celebrar allá al fondo, allá están celebrando, entonces le pega a ese, a ese que está celebrando le pega. Por eso es que lo regresan a la tercera base. Y está correcto, es un asunto de regla, porque no lo pueden decretar a otro, porque el tiro va desviado. Sino que es una situación en la que interviene un jugador que está fuera de su posición en terreno de foul. 3 a 0, entonces la pizarra lo regresan a la tercera, quieto en la primera. El equipo de Chinandega apelaba que el corredor, o el batiador de Mauricio Raudez, cuando pasó por la primera, no había tocado la almohadilla. Gran estimado René. ¿Será del linaje Raudez este muchachito? Hay que averiguarlo. Ya le iban a preguntar, tiene cara. ¿Con esa conexión? René Pineda, el maestro, en los comentarios, Gabriel Valeri, en la descripción. ¿Qué pasa, Gabriel? Es que recuerdo la anécdota impresionante, René. Le hace swing y no la encuentra. Granada fue uno de los equipos más ofensivos de esta etapa clasificatoria. Tiene a uno de los tres mejores batiadores del torneo. Tiene al mejor hiteador, al mejor anotador y tiene a uno de los mejores jugadores. Así que arrasó con los renglones ofensivos. Ya le vamos a decir quiénes son. Saludos especiales para Norbin Cabrera. Norbin Cabrera, receptor en la pelota profesional del conjunto del tren del norte. Y Norbin Cabrera, receptor de los tiburones de Granada. Viendo a los tiburoncitos, Norbin Cabrera, a través de Nikesport, el primer canal deportivo de Nicaragua. Así que... Tiburoncitos. No, tiburoncitos es Darwin, René. No, pues es tiburoncitos. Ah, los tiburoncitos, entonces. Ah, bueno. Ahí sí. Así que saludos para Norbin. Norbin Cabrera, René, es un tipazo. A correría toda la mañana, entonces, Gabriel. No, ya hay. Para mantenerlo a tono. Batazo elevado por la zona del jardín derecho. La boca, el patrullero derecho. La pelota pica. Ahí fue la carrera número cuatro. Tite el batazo. Imparable para Luis Cabrera. Manda la registradora, Mauricio Ravres. Y ya lo está ganando. Granada cuatro carreras por cero. Y hoy están sorprendiendo a los chinandeganos. No creo que nos vayamos temprano. Creo que Chinandega va a hacer lo suyo ofensivamente también, René. Edgar Cantón quedó entre los mejores matriadores con 727 puntos. El tiro es malo, la primera. Pero como las dimensiones son muy largas, acá solo se le da una base. Una base, nada más. Edgar Cantón también terminó séptimo en Slugging. En hit conectado, Edgar Cantón quedó como el tercer mejor hiteador. En dobletes, Adrián Álvarez de Granada, dos dobles. En carreras anotadas, José Marchena y Mario Ortega. Tuvieron siete y seis cada uno. Para que tengan una idea de lo que fue el equipo de Granada a la ofensiva en esta etapa de... Así que ahí tenemos una actuación destacada. Y en picheo, y en picheo, Granada contó con José Marchena, cero dobre cero de efectividad. En ponches, José Marchena, seis ponches, fue sublíder. Bateo en contra, no metieron a nadie. Y de lanzados, José Marchena de Granada, cinco y un tercio, segundo lugar. Ya les vamos a decir también los más destacados del equipo de Chilandega. Cuando René hubo modificación, Josep Digo entró a lanzar en su institución de Anderson Galeano. Que logró sacar a dos episodios. Le conectaron un total de cuatro imparables, un triple, un doble. Y hasta el momento permite cuatro carreras y una en circulación que iría a su cuenta. Alexander Herrera terminó como el tercer mejor bateador del torneo. Y José Luis Rodríguez con 750. Herrera batió 857. Se suena el tercero y se va ponchado. Para el tercer out de entrada, pero el conjunto de Granada logra producir cuatro. Y lo está ganando con pizarra de cuatro. Pero aún, Chilandega vendrá a batear, mi estimado René. En el snubing, el equipo de Chilandega tuvo su nombre más destacado, Alexander Herrera con 1.286. Le voy a preguntar a Juan Diego si valen las estadísticas de la semifinal. Entiendo que ya no, ¿verdad? Ya no lo olvida, ya mandaron a los lideratos. Entonces, estos son los líderes que quedaron ya definitivamente. Alexander Herrera fue el tercer mejor hombre en porcentajes sobre la base. Kenley Olivas de Managua fue el número uno con mil de porcentajes sobre la base. Recuerden que fue el líder de los bateadores bateando de 7-7. De 7-7, tú. En carreras anotadas, el mejor chilandegano no creo que entre los más destacados. Ejid conectados, tampoco en carreras empujadas. Edgar Cantón de Granada empujó 16. Y por Chilandega, Mario Estrada empujó 6. Que Cantón ya pegó doble e impulsó dos hoy. No, y se puede encerrar en los números. No anda encendido, anda en modo fuego. Y así nos hablan ahora, ¿no? Dice... Los milenarios. Los milenarios, los mileniales. Pues sí, pues sí. Anda en modo avión. Tal vez producción no enfoca la barra de Granada, por favor. Ahí solo para ver un poco de cómo está el ambiente del equipo de la barra de Granada. Que está, está, ahí está. Mirá, la barra de Granada. La ambición que ha venido a apoyar a su equipo. Y obviamente lo están ganando 4 a 0. Y están muy contentos. Pero aquí viene a Chilandega. Yo no le cobro a Guadillo Cubillo todos los piropos que le tiro. Y él se hace el desentendido siempre. Pero para piropos así, René, mejor no me saludé. Los tres de la tanda. Robert Santos, el señor Stop, Alexander Herrera. El cardinero izquierdo, Erling Arriaza. Si te fijas ahora se ve como que anda trabajando. ¿Qué será? Como ya estamos en la recta final y ni que es por esta trámite. Entonces él se cruza de un lado a otro. Ah, bueno. Taiton Mejía es el lanzador abridor del equipo de Granada. Dice Normi Cabrera escuchando los mejores. No se equivoca, Normi. Amá. Está acertadísimo. Anda por aquí, ¿no? Anda por aquí, Normi. No, no. Está en su casa. Ya nos mandó que esté en sintonía de Telecable de Canal 73. Alto el envío es malo. El equipo de Chinandea busca aquí como reducir la desventaja. Ahora, después de este partido, René, 10 minutos después venimos con el otro. Sí. León contra el equipo de Weston Dávila. Managua, ve. Alto el envío es malo. Bolecto se encamina hacia la primera más en el caso de Roberts Santos. Que corre en la inicial ahora. Le corresponde el turno a Alexander Herrera. El segundo en el orden. El cardinero izquierdo. Managua contra León, René. Esa es la otra semifinal. Toma terreno el chiquitín Roberts Santos. Las semifinales en vivo y directo por Nick Espor. No ha encontrado la zona de strike. El lanzador, Taiton Mejía. Toma terreno el chiquitín de la primera base. Alto el envío es malo. Dos malas no hay buenas para el batidor en turno en el círculo. Después está Erling Arriaza. Erling Arriaza es el tercero en el orden. La primera base. El que toma turno es Alexander Herrera. Tercer lanzamiento malo. Tercer lanzamiento malo. Cordolín. De hoy en la primera base. Bueno, y gran ambiente acá. En el ING. El strike cantado, ahora sí, encontró la zona. Es el primer strike. Maillado tiene la pizarra Córdoba en la primera El marcador está 4 por 0 Granada le está ganando a China Endega El envío es malo y se encamina Hacia la primera base Alexander Herrera Y como se escucha de fondo Tigre, Tigre, Tigre Ahora doy la segunda, Córdoba en la primera base De inmediato De inmediato van a conversar con el lanzador Mi estimado René, es para menos Pero parece, no, ya le van a quitar La bola Y viene un nuevo lanzador por parte del conjunto Granadino Claro, porque no se puede dar el lujo De titubear el manager Del conjunto de Granada Porque este es el juego que te da el boleto A la final, y aquí lo que está buscando Es como dejar bien rezagada El equipo de China Endega desde muy temprano Esa es la búsqueda Que tiene el conjunto De Granada Y por eso no vacila En poner a un nuevo lanzador aquí por parte Del conjunto de los tiburoncinos De Granada Vamos a tratar de hablar con Kenley Olivas Y con el propio Winton A ver si se toman un tiempito Para hablar con nosotros Aquí en Mickelsport Y poder tener ahí una conversación con el líder de los bateadores Del Managua B Y con el manager O con el hombre que está a cargo del equipo Bárbaro Bárbaro Te faltó Aquel ambiente René está tremendo No, bárbaro Espectacular Ayer tuvimos grandes jugadas también Que usted la pudo disfrutar Talaveres el nuevo lanzador Talaveres el nuevo lanzador del conjunto de Granada Fuera el envío Pero muestra muy buena velocidad Amenaza el conjunto de los tigres de Chinandega El que batea es Erling Arriaza La primera base El tercero en el orden Strike Cantado Le marcan el primero Mickelsport con los mejores eventos deportivos Y ahora cuando usted quiera sintonizar un evento A Deportivo por Mickelsport El primer canal deportivo de Nicaragua Que ya tiene su primer patrocinador en las transmisiones deportivas Puma Renta Carro De la rotonda de Belo Horizonte Tres cuadras hacia el sur Semana Santa ¿En qué va a viajar? En Puma Renta Carro Bárbaro René Orlando Francisco González Saludos hermanos Los veo en Heredia Costa Rica Nos escribe Coses Flores Soy Juan Carlos Flores Desde la Dalia Matagalpa Saludos a la gente de Matagalpa Y recuerden que nos pueden sintonizar también Por Canal 73 Bueno para doble play No asiste el señor stop El tiro a primera Out En la inicial Lo sabe la segunda base Que pintaba para doble play Sin embargo No asiste el señor Y la segunda de inmediato dice Bueno tengo que asegurar al menos un out Tira a la primera Y se marca el primer out De la entrada Se durmió un poco Pero el niño del short Le dice que estaba Sí estaba Estaba cargado A la tercera base Y por eso es que Él no pudo asistir No le dio tiempo Pero me dio la impresión Que el segunda base Podía jugarlo Pero como vos decís Él prefirió Él prefirió quedarse ahí Así que Ya viene Kenley aquí Para que le hablemos con él En la pausa En la pausa comercial Entonces Vamos a tener ahí La conversación con Kenley Que de 7-7 Quiero preguntarle Cómo fue eso Que me describa Cada turbo Ok Picheo por picheo Bárbaro Corredor en tercera Corredor en segunda Denzel Morales El cuarto en el orden El bateador designado Afuera el lanzamiento Ya se suene a Banica Hay corredor en la tercera Hay corredor en la segunda Amenaza Chinandega Quiere descontar En la propia parte baja Del primer episodio Talavera Hacia el plato Uy Qué buen lanzamiento Lo hacía Banicarra Le tira al tercero Y se va ponchado Para el lado Número 2 Talavera Y este será René Y cuando nosotros decimos Raude Ahora hablamos De Talavera Y uno dice Este Tendrá la canta De Talavera Sí Porque Talavera Creo que De Nandaima Y Y Raude Es de los Raude De ahí De la zona De Granada Un tipazo Julio César Raude Padre y el hijo Tiene dos años Lo que conocemos Nosotros Bueno Solo aquel No es un tipazo Ah sí Ese es un antitipazo Le va a dar la conexión No hay varios René Lo que pasa es que no solo mencionamos a los tipazos No solo los buenos Mira está montado el barrio De turno Que quien le diga es del otro equipo de Managua Y entonces René Pero va a venir Winton Para hablar con nosotros Sobre la coronación O el pase O el pase a las semifinales del equipo de Managua Bárbaro Bárbaro Abre los cordeles de tercero y de segundo Importante para las aspiraciones de China Andega Un imparable acá Y hace swing Y tiene dos Yo disfruto Yo disfruto en todas sus expresiones El béisbol Categoría mayor Ver en los niños Ver ese carácter Ya ese ímpetu El lanzamiento Y curva La conexión La busca el señor Stop Y se quedó con ella Para el tercer año De la entrada No puede producir carreras El conjunto de China Andega Y Talavera Sale a flote Y en una entrada completa Granada Cuatro China Andega cero Vamos a la pausa Y ya volvemos Sabías que un atleta de alto rendimiento Entrena más de tres horas diarias La actividad física intensa deshidrata Causando sed, cansancio y calambres Electrolit previene Y trata la deshidratación Ocasionada por el desgaste físico intenso Recupere el agua Glucosa Y los electrolitos Que tu cuerpo necesita Para sentirse bien Esto es Hidratación instantánea Si los síntomas persisten Por más de tres días Consulte a su médico Es un medicamento No dejar al alcance de los niños No exceder su consumo Estamos de regreso Y la maniobra del manager Gabriel Funciona Porque Uno dice La hace a tiempo Pero Pudo no resultar Adecuada Desde muy temprano Pero bueno Se arriesga El manager Entraer a un nuevo lanzador Talavera hace el trabajo Saca los dos saos Que tiene pendiente Bellini Y evita que Chinandega Anote Y ponga Acercar en el marcador Entonces El manager Alerta Pendiente De cualquier circunstancia Que vaya a provocar De mayor presión A los niños Y me encanta Así como Decirlo Del tema De como los niños Se entregan En el terreno De juego Me encanta Cuando un manager Se ve agitado Animando a los suyos Dándole esa Esa fortaleza Para conseguir El buen rendimiento En el terreno De juego Bastazo elevado Al jardín izquierdo Termina fallando Kevin Torres Para el primer aos De la entrada Bárbaro René Bárbaro René Winston Davila Un tipazo También Winston Davila Receptor Del equipo De los De los sitios Del Boranda Con el equipo De Managua Toque de pelota Sorpresivo Baja el pitcher El tiro a primera Out En la inicial Por la ruta Trece Termina fallando Dayton Mejía Y dos out En la pizarra Le corresponde El turno Ahora Mario Ortega El primero En el orden La segunda Base Mario Ortega Es precisamente El primero En el orden Y falló En su primer turno Con el hermano De la segunda Base Bandazo a banda Contraria Por el jardín Izquierdo La busca El patrero Izquierdo La pelota Pica en terreno De fallo En el primer episodio El conjunto De Granada Logró envasar A José Que está en el círculo De espera Por infligir Boleto Hay una tan mesa Doble De Ergacantón Remolcador De una Triple De Mauricio Raúl Remolcador De dos Sencillo De Dani Ramírez Remolcador De una Y están las cuatro Carreras En resumen Que tiene arriba El conjunto De los tiburones De Granada Sobre los tigres De Chinandega La base Están limpias Están limpias Hay dos En la pizarra René Pineda En los comentarios Gabriel Valerio En la descripción Del juego Les acompañamos Y les saludamos En esta transmisión Desde acá Desde el estadio Jackie Robinson En el instituto Nicaragüense De deporte Batazo La busca La segunda Se tira por ella Se le escapa Se reincorpora El tiro A primera Out En la inicial De esa jugada Pum La le un asterisco Espectacular A la defensiva De la segunda base Del conjunto De Chinandega Para el tercer Out De la entrada Y por el uno Dos y tres Fue retirado El conjunto De Granada Mi estimado René Bueno Vamos a aprovechar La pausa Del episodio Para conversar Con Winston Davila Primero Como era Bob Winston Cuando jugaba Ese tipo De categoría Bueno Buenos días Buenos días Pues La verdad Es que Son Volver a vivir Momentos Inolvidables Momento Que solo Se viven una vez Y si yo En las categorías Infantiles Pues siempre Hice mis números René Te acordás Que hasta venía Mi papá Que jugó contigo En el equipo De los periodistas Y venía mi tío Y pues Gracias a Dios Desde las pequeñas ligas Gracias al apoyo De mi papá Que en paz Descanse Y Siempre Siempre hice Buen trabajo Me destaque En los torneos Internacionales En los nacionales Y ahora Al ver A estos niños Jugando Estos nacionales Al tener a mi hijo A mi hijo mayor En este nacional Con Managua Que va a la semifinal Volver a vivir Estos momentos Lindo Y orgullosos Y orgullosos Como padre Y como béisbolista De ver Estos niños Crecer Que van Para arriba Nunca te viste Así Yendo tras una pelota Que se te caía Sino que ya traían La cualidad No Claro Porque los Dávila Era raíces béisboleras Sí, sí Pero sabe Que en el béisbol Pasan ese tipo De cosas Que se te caen Pelotas Que hace un mal Fildeo Más cuando Estás Son niños Y hay momentos De presión Son cosas Que suceden Pero Sí Estos niños De ahora Creo yo Que traen Esa chispa Y juegan El béisbol Esto de estar Viendo ahora Muchas grandes ligas Mucho béisbol Profesional Los niños Traen esa chispa Que ya las cosas Uno ve Que la hacen Más fácil ¿Y cómo te ha salido El equipito? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Estás metido en las semifinales? ¿Puedes hablarnos De qué es lo mejor Que ha lucido Durante el torneo? ¿Cuál es la parte Más fuerte Que ellos tienen? Pues fíjate Que la parte El picheo Anda bien Agarramos a tres niños Ahí que tiran bien Tiran buena pelota Buena curva Obede Hernández Que es el que va a abrir hoy Contra León Un niño zurdo Del lado de Lunica Que tiene una curva Grande Y la recta Se le mueve Muy bien Ese niño va a ser Un buen pitcher Ya ha llevado ganado Por un juego No quedó líder En ganado del torneo Porque solo pudo Abrir dos aperturas Pero el bateo De nosotros El bateo De Managua B Ha sacado la cara Niños como Santiago Vendaña Que ya se ha dado a conocer Desde la Liga Pee Y ese niño Pues Un tremendo bateador El Vilnope Un niño de San Benito Que cogimos de refuerzo Joel Gurdian Que ahora lo están Entrenando como pitcher Un zurdo Y lo va a ver Es zurdo Pero es grande Mide como 5'9 Ese niño También yo pienso Que en un futuro Va a ser un prospecto Con Dios mediante Y andamos ahí A muchos niños Que hacen el trabajo Que chocan la pelota Que es lo importante En esta categoría Corren Un equipito rápido Y pues Gracias a Dios Están en la semifinal No eran favoritos René Se suponía que Managua Agarró todos los refuerzos Más destacados El departamental Pero Así el béisbol El equipo menos esperado El que te hace el trabajo Y ellos han estado Confeccionados Bien unidos Y si no hace uno El trabajo Viene el otro Y gracias a Dios Puede estar en la semifinal Yo creo que Esperando en Dios Este equipo Está para más Cuando vean los niños Ahí en el terreno De juego Uno dice No puedo dirigirlos Como que si fueran adultos Tienes que tener Mucho cuidado Que nosotros insistimos Aquí en la transmisión Que a veces vemos A alguien que se le pasa La mano en el regaño O Lo sacuden muy continuamente O te lo sacan temprano Como ayer Que vimos a un manager Que sacó temprano A dos niños Si O sea Aquí en esta categoría Yo tengo un equipo infantilar Mi equipo se llama Futura Estrellas Border Vamos al nacional infantilar Son niños más pequeños Tienen que tener Mucha más paciencia Hay niños que son Más hiperactivos Otros niños que Lo tienen que estar Empujando Pero si En esta categoría Puede igual Yo creo de que Doña Angélica Ramírez Ha hecho un tremendo Trabajo con estos niños Otro entrenador Pinky Pues están trabajando Con ellos Tienen muy buena Química Muy buena confianza Y los padres Le han abierto las puertas Para que ellos Sepan asimilar Este tipo de presión La verdad es que Los niños de Managua Son unos niños Muy disciplinados Escuchan Te sale tu crédito Si Si es normal Tu crédito Y tu niño Que son imperactivos Son Nosotros Le decimos a uno de ellos Luis Carlos Rojas Es muy Loquera Los niños le dicen Casi loco Entre ellos Pues dándose broma Ahí viene casi loco Porque el niño Es imperactivo Él aquí Pero eso es algo bueno Me entiende Entre ellos Que entre ellos Tenga esa química Se llevan muy bien Entre ellos Se apoyan Y pues Esperando en Dios Que sigan haciendo el trabajo Que han venido haciendo Todo lo que se vino Practicando Pues lo han ido haciendo Y esperando en Dios Que les dé fuerza Para sacar esta victoria Ante el León Y cuando te retiras Pronto Cuando ya mis hijos Firmen No, no Tengo al zurdo mío Winston Gallegas Tiene ocho años Y el otro Tiene Acaba de cumplir Diez años Acaba de entrar En esta categoría Doble A Pero gracias a Dios Pueda hecho un buen trabajo Y está aquí ¿Y qué se siente Ser cuñado de Braulio? Todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo Ahí En familia La verdad que Una vez que Cuando ya viene Sangre veisbolista Y que tu suero Seas del Paneca Del Paneca Ricardo Ahí vino ahorita A darme una llave Porque se me ha llevado Una llave el carro Y ahí vino Tranquilo Fíjate Que yo Muy agradecido Con él Él me ha abierto La puerta Y aparte que Yo siempre he sido Muy agradecido Con la persona Que quieren Y adoran A mis hijos Él es un alcahueto Aparte que el abuelo Fue un alcahueto Con mis hijos Y eso Yo lo valoro mucho ¿Me entiendes? Eso conmigo va a tajón Pero Sí Muy contento Muy contento Aparte que Una familia Veisbolera Y siempre están tratando De apoyar a los niños Que es lo más importante Gracias Winton Gracias René Así es que Vamos a estar pendientes Del rendimiento Que tenga el conjunto De Managua B En esta etapa Semifinal Contra el equipo De los Leones A continuación De este desafío Entre Chinandega Y el conjunto De Granada Que se mantiene Con pizarra De 4 a 0 Está la ventaja Del equipo De los Tiburoncín Consiguiendo El pase Hasta el momento Aquí cuando vamos Quiero retirar Seguridad Se quedó Con la pelota Falló Gabriel No Falló en el caso De José El cardinero Izquierdo Del conjunto De los Tiburones De Granada Viene a tomar turno Ahora Jonathan Mesa Le seguirá Edgar Cantón Mesa es la tercera base Cantón es la primera Béisbol Nacional Infantil El doble Semifinal El conjunto De los Tigres De Chinandega Contra Granada Granada Tomó ventaja Desde el arranque Del primer episodio Partidos Que son pactados Partidos Que son programados A 6 entradas Batazo Sólido Por el jardín Derecho La busca El jardinero Derecho Se tira Por ella No puede La pelota Se vira al rincón El corredor Bateador Dobla Por la primera Va para la segunda Lo están mandando A la tercera Y va a llegar A la tercera Con un triple Triple El batazo Para Jonathan Mesa Por poco El jardinero Derecho Del conjunto De Chinandega Se lleve Esa pelota De aire En el caso De Mario Estrada Sin embargo Fue complicado Fíjate René Que nosotros Las mejores jugadas Cuando aquí amenaza Granada Con correr En tercera Línea La tercera La toma Muy bien Está prensando El corredor Entre la tercera Y el home play Ahí lo están Atrapando Sí Sí Y a esa jugada Del tercera Base Dos asteriscos Espectacular A la defensiva Una línea Violentísima Sobre la raya De la tercera Base La esquina caliente A Humani Y eso Solo lo vemos En un nivel Superior Esa atrapada Que acaba de hacer El tercera base Del conjunto De Chinandega Que se llama Isaac Manzanares Impresionante Espectacular Y firme Con toda la seguridad Se percató Que el corredor De la tercera Estaba despegado Y no vaciló En ponerlo fuera Y el movimiento De los corredores El movimiento De los corredores Ahí tenemos La jugada Nuevamente De esas líneas René Que llevan Una altura Que te lo hacen Más complicado Porque va Porque va Barrazante Va bajito Está la forma Fíjate que Ese era el último hombre El pitcher Era el último hombre Para ponerlo out O el primer avance Creo que fue La tercera La llevó de aire Y a esa jugada Póngale Un asterisco Espectacular Para la defensiva Y no solo Te da la motivación Para lucir bien Sino que también Te permite Copiar a los grandes Y ahí lo vemos Cuando él Celebra Y dice Aquí estoy yo Aquí el dueño De esta base Soy yo Ahí lo vemos Aquí yo Aquí no pasa nada Le estoy traduciendo Acuérdate que yo puedo leer Los labios Aquí no pasa nada Es que clase de jugada La que acaba de ser Manzanares Ahí en la tercera base Y Gabriel se quedó corto Se puso de pie Me quité la gorra Aplausos Nos quitamos el charro Nos quitamos Nos quitamos Cualquier tipo de elogio Que vaya a sobrepasar Los límites De la imaginación Y decimos Que clase de jugada Que tremenda acción defensiva La que vimos Del tercera base Un felino Un gato Ahí en la tercera base Por cierto Alguien me dijo René ¿Cuál ha sido El tercer base Más espectacular Que hemos visto? Esa es una Esa es una Para la colección ¿Oíste? Y esa es la otra ¿Y quién fue? El mismo El mismo Entonces Y esa parte De la celebración La ponés en tu top ten Espectacular No, aquí no Aquí no Dice Entonces ¿Cuál ha sido El tercer base Más espectacular Que hemos tenido En nuestro béisbol nacional? No estamos hablando El mejor tercera base Integral Con guante en mano Sí, sí El mejor guante En tercera base Y yo digo Dos hombres Dos hombres Valeriano Mairena Ese ganó ya Porque se parece A mi apellido Tu segundo apellido Es Mairena Es Valerio Ah Está lejos papá Entonces El segundo El segundo El segundo Es Toño Zárate Antonio Zárate Jugaba una tercera base Toño Zárate Gabriel Con el equipo De los tantos Bárbaro Se retiró temprano Se quedó jugando Sobor Se dedicó a su carrera Creo que Era contador O ex contador Y un tercera base De eso De lujo Fue a la selección nacional De 1990 En el mundial En Edmonton E hizo unas jugadas Bárbaras ahí Ese infil Gabriel Te tengo que ir Otra con la historia Si, si Está bien Yo te escucho Aquí el veterano Sobor El infil De ese mundial 1990 Hasta ese mundial Estableció un récord De doble place En un torneo Estaban Nemesio En primera En segunda Medina En el short Dávila Y en tercera Zárate Para que Tengas una idea De la calidad De infil Que tenía Para mí Uno de los mejores Porque muchos dicen Calixto Obando Jarkin Y Mairena Para no entrar En discusión Comparable Con ese Comparable Con ese infil Porque en 1978 También Nicaragua Tuvo un infil En el que tenía A Calixto Al Capio Obando A Jarkin Y a Wayne Taylor En la tercera base Taylor era un Hombre más defensivo Y era un experto En tocar pelota De sorpresa Entonces Esto de la tercera base Es una posición De reacción De mucho De mucho Salto felino De mucha Agresividad Y Hay que tener ahí Bien puestos los pantalones Porque sale Con los patazos Si La esquina caliente Aquí no René Aquí no René Pineda En los comentarios Bárbaro René Bárbaro René Con Gabriel Valerio En la descripción Del juego A través de Nick Sport El primer canal Deportivo De Nicaragua Chinandega Está cayendo 4 a 0 En la parte baja Del episodio Número 3 Talavera Tiene un out En la pizarra En el caso De Anderson Galeano Le conectó de imparable Y Robert Santos Se está bateando 2 a 1 Pierde Nicaragua En el quinto episodio En la serie Kit Con Venezuela Ayer No No es el torneo No por eso La serie Kit En la U12 En Panamá La serie del Caribe Kit Que se realiza en Panamá Ayer cayeron 3 carreras Por 2 Los dejaron tendidos Por un white pitch Con base llena Y va perdiendo En el último Vino en 2 a 1 Y empataron Dramáticamente En el cierre Vino Panamá Y ganó Abre el corredor De la primera base Robert Santos El señor stop Recibió boleto En su primer turno Es el que está bateando Y tal A ver el que lanza Sale el corredor El tiro Al corredor Le pegó en el casco Y se va a meter Hasta la tercera Si Se viene hasta la tercera Y ahora Chinanderia coloca nuevamente Al corredor Y en la tercera base En busca De descontar La importancia René En estos torneos Sin importar Donde los jugues Porque sabemos que En algunos municipios En algunos lugares Puede haber limitante De que no tenés casco Para todos los niños Etcétera Pero en este tipo De torneo En este tipo De categoría He exigido Que el niño Corra con casco Por la seguridad Mira esta situación Que se presentó ahorita No en todos los niveles Ya Gabriel Ya no se permite Nada Desde la muerte De un coach En tercera base Hasta los coach Se les exige Tener casco Aquí en este nivel Tal vez no Porque no saldrá Con suficiente fuerza Pero en Ligas Menores Surgió ese accidente De una línea De un bateador De categoría AA o AAA Y le dio en la cabeza A un coach Y falleció Entonces Desde ese DAB Todo el mundo Va a correr con casco El casco Ha sido un elemento De protección individual Opcional En algún tiempo En la historia De la Grandes Ligas Pero después Se fue como formalizando Y en la medida En que iba avanzando El tiempo Fueron dándole Un poquito más De cabida Hasta que se hizo Obligatorio Y al principio Los cascos No eran tan Con tanta seguridad Con tanta protección Exacto No tenían esas esponjas Por dentro No eran muy cómodos Entonces Los peloteros Preferían no ponérselo Hasta que los obligaron A ponérselo Talavera Ha dominado Dos por la vía Del ponche Tiene corredor En tercera Que es Anderson Galeano Y ahora batea Alexander Herrera Que ya tiene dos Extraes en la cuenta Se prepara Talavera Envío hacia el plato En curva Lo dejaron Retratado en el home play Le marcan el tercero Y lo ponchan Para el tercerao De la entrada Y de aquí el equipo De Chinandega No logra producir carreras Se han jugado Tres entradas completas Cuatro para Granada Cero para los tíos De Chinandega Y esta la repetición Nosotros vamos a la pausa Y ya volvemos Vamos a la pausa Y ya volvemos Bueno vamos a quedarnos 3, 2, 1 Here we go Sabías que en Nicaragua Hay ciudades que superan Los 40 grados Durante el día El calor excesivo Deshidrata Causando sed y cansancio Electrolit previene Y trata la deshidratación Causada por el exceso de calor Recupere el agua Glucosa Y los electrolitos Que tu cuerpo necesita Para sentirse bien Esto es Hidratación instantánea Si los síntomas persisten Por más de 3 días Consulte a su médico Es un medicamento No dejar al alcance De los niños No exceder su consumo Bueno aquí tenemos al equipo de Granada Tratando de aumentar su ventaja Ha cortado cualquier inspiración del equipo Chinandegano Le ha dejado 4 hombres en posición anotadora En el desarrollo del encuentro Estamos en alta del cuarto episodio Y aunque la ventaja no es clara Pues el equipo de Granada la ha aprovechado al máximo Es bueno el batazo El tercer avance la tiene ahí Es bueno Está haciéndole swing El tercer avance no tira Tiene que tirar Tiene Si le está diciendo el árbitro que es bueno Es out Es out ahí Lo vamos a ver ahí en la repetición Pero El bateador cree Que hizo contacto A ver si ponemos la repetición de la protesta Que está haciendo el equipo de Granada De tener nuevamente No, ahí desde un poquito más atrás Porque ahí no se ve No se ve si ese contacto Con el cuerpo del bateador Que es lo que alega el equipo de Granada De nuevo Por favor producción Para ver este Si en realidad hace contacto Gracias Ah va de nuevo entonces A batear Dice que sí Por la forma en como Aquí lo tenemos Por la forma en como salió la pelota Ah Sí Claro Hizo contacto Entonces la pelota dio En terreno foul Y después entró Pero hizo contacto Con el bateador Una pelota puede hacer contacto Una vez conectada En terreno foul Ese mejor ángulo Gracias Ahí está Le da arriba Y luego va a hacer una foul Y entra a terreno bueno Pero vamos a suponer Mientras aquí se poncha Vamos a suponer Que no hace contacto Pero la bola da En terreno foul Y entra Antes de pasarla El infil Es buen batazo Pero aquí ya se marcó El primero de la entrada Un hombre retirado Ya por parte del conjunto De Si hay un alboroto Ahí de la barra De ganada Espectacular Quieren estar en la final Sí Por un boom 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 Mauricio Raude Fue el que falló Y aquí está Dani Ramírez Raude Se había conectado Triple en su primer turno René En nuestras redes sociales Facebook Instagram En TikTok Usted puede encontrar Ya la jugada De la tercera base Ya está en TikTok Ya está en Facebook Ayer subimos Una del pequeñín Del señor Stop Verán como reaccionado Hasta el niño reaccionó Ese soy yo Ese soy yo Saludos para toda la gente De Huaco De todo el territorio nacional Toma turno Era el niño de Huaco Sí El señor Stop Hice una gran atrapada Que saltó Y se la llevó de aire Oh ya Sí saltó Como un metro y medio Toma turno Ramírez Que conectó sencillo En el primer episodio Sería récord infantil En un salto Porque Los hombres No saltan ni dos metros Batazo por la tercera Ahí está La tercera Con autoridad El tira primera Ah En la inicial Por la ruta 5-3 Nos dice Tu amigo Prashan Que esa celebración Del pequeñín De la tercera Es la de CR7 De Cristiano Ronaldo Que le hace así Que el gesto Que como que aquí no Bueno Y por qué todo Lo asocia con el fútbol Ahí Pero ya eso Lo sabe de fútbol De lo que se pierde De la ciencia De la teoría Del béisbol Toma turno ahora Derek Truquillo El octavo en el orden El bateador designado Se ponchó en su primer turno Haciéndole swing Por ahí no Por la tercera Por ahí no Y el brazo René Tira primera Por la ruta 5-3 Se marca El tercer out De la entrada Previnieron Trece fueron Por parte del conjunto De Granada Se fue a la parte alta Del episodio Número 4 Chinandega Que ha tenido Par de oportunidades Para poder producir carrera Lo hizo en el primer episodio Con corredor en tercer Y en segunda Con solamente un out Y lo hizo en el episodio anterior Con corredor en tercera Con dos out Un partido que ya se está Poniendo un poco más tenso Y más difícil Remar contra la corriente Cuando tiene menos oportunidades Está convirtiéndose En un momento clave El rally de cuatro notaciones Encontraron frío A la habilidad del conjunto De los tigres Y termina explotado En el propio primer episodio Pero Por lo que hemos visto De Chinandega Según la estadística En estos cuatro De esos vídeos Que realizaron Creo que Chinandega Fue el equipo Que menos juegos tuvo Estaba en un grupo Donde solo habían cuatro Les cuento Que fue lo que hizo Conectivamente El equipo de Chinandega Tuvo Los siguientes números Cuando uno Habla así En pausa Es porque no se le ha cargado El dato Chinandega Fue el mejor equipo A la ofensiva Con 4'70 ¿Sabes cuál fue el segundo? Sí Granada con 4'46 Aquí están enfrentándose Los dos equipos Más ofensivos De el torneo Granada dio No dio un ron Y Gabriel Y Chinandega dio Tres cuadrangulares ¿Cómo es? Granada dio tres Y Chinandega No dio cuadrangulares Interesante Bueno René Bueno René Importante señalar Que este es un evento Apoyado Promovido por la Federación Nicaragüense de Béisbol Con el apoyo El Instituto Nicaragüense De Deportes IND Granada conectó 45 hits Y el equipo Chinandega 31 Donde estuvo La principal virtud De Granada Y Chinandega También Bueno El pichón De Granada Lanzó para 0'57 En este tipo De torneo René Es un número Y en cualquier torneo Y Chinandega 1'71 Y el equipo Que más ponchó La pelota Disparable Es el jardín izquierdo El corredor Batidor Se queda En la primera base Sencillo Para Erling Arriaza Sin out En la pizarra Chinandega Aquí busca Cómo descontar El equipo Que más ponchó Fue Matagalpa En 19 Y en 22 Poncho Pero lanzó Para una efectividad De 7'58 Y el equipo Que Que le batearon Menos en contra Fue 149 Al Managua Que fue Lo que decía Winston La parte fuerte Mía Es mi pichero Está la verá René Ayer nosotros Vimos Tres partidos Y No hay esa velocidad No la habíamos visto Mira la velocidad Del control Y el lanzamiento Que tiene Para ponchar También Que ya ha propinado En este partido Un total De 5 ponches Después que entró En relevo En sustitución De Mejía Y obviamente Seguramente Granada Pensó No Este Vamos a mantenerlo Allí Para la gran final Pero bueno Esto está todavía No decidido Vamos a traerlo Porque Primero Lo primero Wow Sale de robo El tiro a la intermedia Demasiado alto Y esto En la segunda Robo de base Para Arling Arriaza Pablo Saldaña Saludos para él Nos estamos comunicando Temprano Para que Pablo Saldaña A través de su plataforma Él es de Chinandega Y a través de su radio Anunciara que el partido Va por Nick Sport También a Claudia Rodríguez Que de Granada A través de su plataforma Anunciara para toda Granada Que el partido Iba por Nick Sport Estamos barriendo En Granada Y en Chinandega En todos lados La sintonía Impresionante Ahora ya no tenemos Como parámetros Los que nos ven por YouTube No Porque recordada Que En televisión En televisión Telecable Y pronto En todas las cableras De Nicaragua O sea No vamos a anticipar En cuáles Pero Ya les digo En todas Prácticamente en todas All the time Hoy tenemos Transmisión en vivo y directo El partido De la selección de fútbol De Nicaragua Nicaragua Contra Cuba A las 7 de la noche Del estadio nacional ¿Por dónde lo van a transmitir? Por Nick Sport Batazo La busque el pitcher Toma bien El tiro a primera Quieto El corredor de la segunda Se va para la tercera Llegó quieto A la tercera base Y el de la primera Va a avanzar Hacia la intermedia Mirá Es difícil sacar a hoy Pero viste la del pitcher La toma guante de revés En una zona complicadísima La forma de girarse Para tirar en primera Y la pelota cae en zona de strike Cuando él gira Va a vacilar a la primera base Porque él sabe que A tercera no tiene chance Se colgó de la última esperanza De buscar el auto En la primera base Y aquí amenaza el equipo De Chinandega El coach de la tercera base Vos sabes que a esta edad Usan un pito Para hacer las indicaciones Corredor en tercera Corredor en la segunda base Que se oiga Que se oiga Que le estoy diciendo Chele Se prepara El derecho Envíase el plato La conexión Por el short Toma El tiro a primera Quieto Y la inicial Y entra la primer carrera Del conjunto De los tibes de Chinandega Mario Estrada Remolca la primera Y Chinandega Pierde pero ahora Cuatro por uno Y amenaza Sin out Con corredor en la tercera Corredor en la primera base Si porque Está la tanda central Del equipo de Chinandega Metiendo presión Viene Ahora El tercera base Que se ha estado Robando el show Defensivamente Isaac Manzanares Isaac Manzanares Que ha jugado Una gran tercera base Y podría convertirse En hombre clave Si meten una buena Entredor No dio un ron Chinandega No dio un ron Chinandega En la etapa regular Pero como necesitan uno Y sabes que Tiene que ver mucho Que Chinandega Jugó Una buena parte De sus partidos En Enel Y ahí Si no es de aire No Exacto O Estuvieron en el campo En Nicaragua Tizcapa Tizcapa El campo Tizcapa Entonces Eso pudo haber jugado Un papel importante Elevado El batazo La búsqueda La tercera Va el pitcher El catcher La pelota pica En terreno de foul Y mantienen con vida A Isaac Manzanares Que es el chaval De la película O sea La inspiración De hacer dos grandes De jugada Venir a tomar turno René En este momento Tiene un infil hit En su primer turno Grave Perder esa pelota Que aparentemente Va cómoda Para el tercer avance El catcher Debió Ser la guía Ahí para decirle Tercera Es tuya Ya se swinga Un lanzamiento Afuera Le tiró Desluciendo al tercero Y se va ponchado Para el lado Número uno Out clave Y no pueden darse El lujo De irse sin carrera Porque esta sería Ya la cuarta ocasión Que dejan gente Circulando sobre la base Eso Bueno en el tercer inning Fue un hombre En tercera Dejaron un hombre En tercera base En el segundo inning Le atraparon A un corredor Y en el Primero episodio Segunda y tercera Y sin out Y sin out Y lo anotaron Ahí fue donde Entró Talavera Me imagino Que a Talavera Lo van a calmar A decirle Que este out Le va a servir A él Para Recuperar lo suficiente Y verse mejor Fredrick Vargas El que toma turno Recordemos que Mario Estrada Ya corre en la segunda Porque se robó La almohadilla Y Giovanni Rentería Está en el círculo De espera Toman terreno El corredor De la tercera El corredor De la segunda René Pined En los comentarios Gabriel Valeri En la descripción Del juego Afuera El envío es malo Béisbol Semifinales Campeonato Nacional Infantil AA Un evento Organizado por la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado Feniva Y apoyado por el Instituto Nicaragüense de Deportes Afuera El lanzamiento Y por Pumas Y por Pumas Rendacar Que en esta Semana Santa Te va a llevar A cualquier parte De Nicaragua Si querés hacer turismo Local Con Pumas Rendacar Vehículo 20-24 Abre los corredores Lanzamiento Strike cantado Dos malas Una buena Para el bateador En turno Tallavera Entró En sustitución De Dayton Mejía Que fue el lanzador Abridor Tallavera Tira desde el episodio Número 1 Dayton se fue Y sacará Wow La conexión Tiene buen control El muchachito Tallavera Aparte de eso Muy buena velocidad Y ataca Ataca la parte externa Con seguridad Mete la bola Llega en la esquina Él está siempre Como intentando Quitarle un poquito De fortaleza A los bateadores Y mira Ya lo tienen Dos strike Ahora El lanzamiento alto Le está haciendo swing Y afuera El equipo de Chinandega Veremos con qué tipo De lanzamiento viene Afuera La busca La segunda Toma No hay tiempo En el home play El tira primero Y se marca El segundo No de la entrada Pero entra la registradora Denzel Morales Con la carrera Número 2 4-2 La pizarra Siempre va a ser mejor El out Seguro que Buscar el riesgo De tirar en home play Podemos calcular Que pudo haber tirado En home play Pero era un riesgo La situación Del out Forzado en primera Era más fácil Que buscar A un corredor Que te podía hacer Un aterrizaje Es correcto La decisión De la segunda Base De tirar en la primera Toma turno Giovanni Rentería El octavo En el orden La segunda Base Tiene elevado A la segunda En su primer turno La potencial Carrera número 3 Que metería Más de lleno A la pelea Chinandega Está en la tercera Le marcan El strike Nacional infantil AA Por el primer Canal deportivo De Nicaragua Nikespor 60 lanzamientos Tiene ya El lanzador Talavera Del equipo De Granada Oh Que buen lanzamiento Le marcan El segundo Ya tiene Dos Estrada En la cuenta En tercero Está corriendo Mario Estrada Que se envasó Por infilgit El derecho Hacia el plato La conexión Elevada Por el jardín Izquierdo Es larga La conexión La pelota Se la va a llevar En claro El jardinero Izquierdo Bien entrando La carrera Número 3 El corredor Bateador Dobla Por la segunda Lo están deteniendo En la segunda Dobla el batazo Doble El batazo Para Giovanni Rentería Que manda La registradora Mario Estrada Y el partido Está 4 carreras Por 3 Más que emocionante La pelea El equipo Del Chinandega El marcador De 4 a 2 Pone más presión Al equipo De Granada 4 a 3 Y el hombre En posición anotadora Con 2 outs Le permite Al conjunto De Chinandega Tener mejores opciones De llegar Al cierre del partido Estamos en el cuarto Y recuerde Que es de 6 entradas Y el equipo De Chinandega Está presionando Al picheo De Talavera Doble Giovanni Rentería El que bate Gabriel Treminio El noveno En el orden El receptor Tiene un ponche En curva Buen lanzamiento Como se Como se Jorobo Esa pelota Y los tira Constante Porque han habido 3-4 Y en las 4 ocasiones Le ha obedecido El lanzamiento Tiene 2 extrañas En la cuenta El bachador En turno La carrera Del empate Está en segunda Y hace swing Amanica Le tira el tercero Y se va ponchado Para el lado Número 3 Sin embargo Aquí Chinandega Logra producir 3 carreras Y en 4 entradas Completas Granada 4 Chinandega 3 Nosotros vamos A la pausa Comercial Y ya regresamos Licğimio Y ya regresamos De donde Entra Conclusión Edha Edha la It's Qu Tucson y ah y Bueno aquí tenemos el ambientazo que se vive en el estadio Jackie Robinson Hay una presencia numerosa, ruidosa más que todo de aficionados de Granada Que han venido con su vestimenta roja a apoyar al equipo de los tiburoncines En tanto los aficionados de Chinandella están en menor número Pero hay algunos padres que viajaron con sus hijos y están acompañándolos Hay algunos padres que viajaron con sus esposas, sus hijos, su familia Esa mente Gabriel, cochambrosa Bárbaro René Aquí tenemos entonces el partido a máxima presión Entramos a la alta del quinto episodio Dos entradas para decidir quién va a la final entre Granada y el conjunto de Chinandella Dos equipos de tradición beisbolera Granada fue campeón la última vez Gabriel Sí En el Pomares En esta nueva etapa No, no ha sido campeón No, ¿verdad? No Y una final que tuvieron con Estelín no se la ganaron No, ¿verdad? Dormilón ahí por el lado del Montículo Tiene lanzador, el tiro a la primera Out en primera base La tiro ahí con todo y el alma, vida y corazón para sacar el out en la inicial Y tenemos un niño fuera ya por parte del conjunto de los Tiburoncines Kevin Torres fue puesto out con una gran jugada del lanzador Yosset Diego que está haciendo un gran trabajo Hay un out en la pizarra, cuatro tres el partido Y Chinandella en los Pomares, ¿cuándo fue la última vez que fue campeón? Pues sí, eso era lo que estábamos hablando No, Granada, dije yo Chinandella acabas de decir ahorita Ahorita Chinandella y anteriormente Granada No dijiste Chinandella Granada ¿Cuándo fue la última vez que Granada fue campeón? Fue mi pregunta No tiene mucho, pero sí, o sea Tengo que revisar porque yo no me acuerdo Pero yo creo que O sea, tengo que irme La vez que le ganaron la final al equipo del San Fernando En la lluvia En un partido que se suspendió por lluvia El último juego Granada-Masaya 2020 me parece aquí En 2020 entonces se la ganaron a Esteli Granada Bueno, eliminó al Boder No, 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 ese voto no es así Pero sí, Granada en el 2020 fue campeón Venciendo a Esteli Bárbaro, René Y esa fue la última vez Y Chinandella Creo que en estas nueve etapas No ha sido campeón Solo en la profesional No, en la profesional y a cada rato Y que recordar que hubo un tiempo Que ganaron dos temporadas seguidas La profesional y ganaron dos temporadas seguidas La serie latinoamericana O sea, que Chinandella no gana un título desde la época de Argelio Corde En los años 70 Por ahí anda, René Bueno, pero ahora en la mano de Sando Erguido Y Chinandella Ahí está 22 y 2 ¿Qué te parece? Dígame, ¿puedo usted? Bueno, pero la temporada pasada pasó en primer lugar Y después a la siguiente ronda A su primera gran serie contra Celaya Central Pero hasta después de Semana Santa Me imagino que van a ir al mar Sí Le corresponde el turno a Mario Ortega El primero en el orden A segunda base ¿Cuál es la playa más bonita que tiene Chinandella? ¿Tenés cuál es lo que tiene? Ese es León Ah, Chinandella Pero está Paso Caballo en Chinandella, ¿no? Corinto, Paso Caballo Piquilillo La puesta del sol que le llaman ahí A mí preguntanme dónde son las mejores corridas de toros ¿Dónde son las mejores corridas de toros? En Rigalpo ¿En serio? Rancho Lumbí Saludos para la gente de Rancho Lumbí Boleto Mario Ortega está en la primera base Hay corredor en la segunda Hay corredor en la primera Y aquí el equipo de Granada busca Con José Que solamente tiene un infil hit Y un elevado al jardín izquierdo Enorme Pero que el patrullero izquierdo Hizo un gran trabajo Para quedarse con la pelota Corredor en la segunda Corredor en la primera base René Pineda en los comentarios Gabriel Valerio En la descripción del juego A través de Nick Sport Duelo de curvero Hoy entre Granada y el equipo de León Porque el niño El equipo de Chinandella También tiene una curva Que no es jugando Entre sustitución de Anderson Galeano Que fue explotado en el primer inicio ¿Y se llama? Se llama Joseph Diego Josef Diego Josefo Lanzamiento Eso ha encantado 4 a 3 la pizarra Lo comenzó Ganando Granada Con 4 carreras En la primera entrada Pero Chinandella Hizo 13 En la baja Del cuarto episodio Aquí estamos En alta del quinto Son seis inning Abre el corredor de la segunda Lo hace el de la primera Uh, por poco lo golpean El lanzamiento es malo Este es el jardinero derecho Del conjunto de los tiburones De Granada Con uniforme similar Al del Pomares Igual el conjunto De Chinandella Batazo saltaría Y la tercera salta por ella La tiene muy bien Va a tocar al corredor La segunda y la primera Alto el envío es malo Estamos en vivo Directo por Nick Espor El primer canal deportivo De Nicaragua En Telecable Señal 73 Y en YouTube también Batazo La busca la tercera Tiene la tercera Va a pisar Almohadilla Para el tercer Ah, del entrar Y por ahí no Por ahí no Y aquí no logra Producir carrera El conjunto de Granada Se fue la parte alta Del quinto episodio Y Chinandella Buscará una carrera Para empatar el juego Que partidazo René Si Estoy viendo Que el Tercera base Es el 31 Y el que se ponchó Es el 13 Que dijimos Que se había ponchado El número 13 Ahí no El número 31 Es el tercer avance El número 13 El que se ponchó Que decíamos Que era Manzanares Que lo veían Lo veían más delgadito Entonces ahí Creo que no está Está invertido En el line up O O O nos saltamos Un bateador Gabriel Si Pero bueno Aquí tenemos El picheo El conjunto De Chinandella Manteniendo El control De Evitar Que el conjunto De Granada Tome una ventaja Mayor Que saque Más Presión Del juego Del cierre Del juego Y Para Chinandella Es importante Importante Seguir hostigando Ver de que manera Le saca provecho A su tanda baja Van a encabezar Este Esta alineación La van a encabezar Con su noveno bate Con Anderson Galeano Que hoy Tiene de 1 1 Y estuvo En la tercera Base Y Luego van a venir Rubien Santos Y Alexander Herrera Que se poncharon Seguido En su último Turno Y llevan De 1 0 Entonces El pitcher Del equipo De Granada Ha ponchado Ya A 4 5 6 7 7 Ponch Lleva ya El niño Talavera Al bateo Del equipo De los Tigres Las 3 carreras Se le hicieron A él Pero Ha logrado Sobrevivir A la presión Que está ejerciendo El conjunto De Chinandella Ya vimos Que era uno De los equipos Más ofensivos Entonces Este creo Que es Tercera base Mirá Gabriel Ah no Es el 35 Es el 35 Es el short Pero el 31 Es el tercera base Hay un reclamo Por parte De los coach Del conjunto De Chinandella Me parece Que terminaron Marcando el extra Y no está De acuerdo Con esa decisión El coach De la tercera base Y ahora Se van a reunir Los jueces Son 4 Los que están Disponibles Para este juego Uno en la tercera Uno en la segunda Uno en la primera Que funge También como jueces De las líneas Y el de Complay Van a corroborar El conteo Que estaba En 2 y 1 Ya se va a reanudar El enfrentamiento Chinandella Vendrá a tomar turno Por medio De Anderson Son Galeano Robert Santos Y Alexander Herrera Se prepara el derecho En vivo Hacia el plato Bajito El lanzamiento Es malo Y es el boleto Finalmente Habían ratificado Entonces O corregido El conteo Que estaba En 2 y 1 Lo pasaron A 3 y nadie Este fue el cuarto Lanzamiento Malo Aquí está Entonces Viene un nuevo Lanzador René Pensará En tocar Pelota Con la tanda Principal El conjunto De Chinandella Yo creo que no René Pero vamos a ver No creo El primer bate Pues no ha tenido Una gran actuación Hoy Lleva de 1-0 Con un poncho Y una base Por bola Pero debe de ser De los bateadores De confianza Del conjunto De Chinandella Los dos niños Que van a tomar turno Son Rubiet Santos Y Alexander Herrera El short Y el left field Y luego va a estar El tercer bate Erling Arias Que lleva De 2-1 En el desafío Esa es La La gran oportunidad Que tiene El conjunto De Chinandella De empatar El marcador Y tomar Ventaje En el cierre Del quinto episodio El nuevo lanzador El nuevo lanzador Entonces El apellido Calero Viene Calero Entonces Hacerse cargo Del montículo Contra el primer bate Del equipo De los Tigres Un corredor En la primera base Y no hallado En la conclusión Del quinto episodio Ventaja mínima Del equipo De Granada Sobre Chinandella Jerome Calero Es el pitcher Entonces Jerome Calero Abre el corredor De la primera base No hay out Sale hacia la segunda Se le escapa la pelota Receptora Y robo Hay corredor En la segunda base La carrera Del empate Está precisamente En la intermedia Dice que es Arias El que bate Se prepara El pitcher El lanzamiento Afuera Le envíes malo Abre el corredor En la segunda Erling Arias El que toma turno Erling Arias El que está tomando turno Entonces Quien quedó Quien corre En la primera base Es Robert Santos Batazo Por la tercera En terreno Bueno Se va a empatar El juego El corredor Lo van a mandar Al home play Está llegando Al home play Y se empató El juego Doble el batazo Para Erling Arias Atubey El batazo Para Erling Arias Y el juego Se ha empatado 4 a 4 Aquí en el Instituto Nicaragüense Deporte En el estadio Jackie Robinson 4 a 4 La pizarra Tensel Morales Viene a tomar turno Ahora Corredor en segunda Tensel Morales Es el cuarto En el orden El bateador Designado Tiene Ponche Y Viljiti Carrera anotada 4 a 4 Y China Andea En busca De la remontada Y ha empatado El juego Lanzamiento En la esquina De afuera Está encantado El envío René Pinedi Gabriel Valerio Yasmil Sánchez Entonces Bateador emergente En su institución De Densel Morales Es el bateador emergente Por parte del conjunto De Chinandega Abre el correr De la segunda Dentro Y lanzamiento Le gusta Lompuy Desmarca El tercero Lo dejan Retratado En el gameplay Y se va ponchado Se va ponchado Para el primer Vamos de la entrada La carrera De la ventaja Está en segunda Patazo de Faul Patazo por la tercera Toma la tercera Protege el corredor El tiro La primera Out De la segunda Se fue a la tercera Que buen tiro Sin embargo Ya había llegado A tiempo Mario Estrada Fue puesto Out Mario Estrada Lo habían ponchado Este es el segundo Out De la entrada Por la ruta 5-3 Ahora viene La tercera Base La conexión Por el señor Toma el señor Stop El tiro Primera Out En la primera base Lo pusieron Fuera Para el tercer Out De la entrada Y el partido En 5 entradas Completas Se mantiene 4-4 Que buen tiro Del señor Stop Por el tamaño Mirad Es cerrada La jugadora Pero ya Ya fallo Fallo establecido Pero Parece Parece Si el no se barre Si el no se barre Gabriel El queda quieto En primera Porque El más bien Queda confusión Creo que llevaba El suficiente tiempo Para llegar quieto A la primera base Vamos a la pausa Regresamos ¿Sabías que un atleta de alto rendimiento entrena más de 3 horas diario? La actividad física intensa deshidrata causando sed, cansancio y calambres Electrolit previene y trata la deshidratación ocasionada por el desgaste físico intenso Recupera el agua, glucosa y los electrolitos que tu cuerpo necesita para sentirse bien Esto es hidratación instantánea Si los síntomas persisten por más de 3 días, consulte a su médico Es un medicamento No dejar al alcance de los niños No exceder su consumo Nos preparamos para lo que puede ser un episodio dramático Máximo drama Con el juego empatado a 4 Se puede apreciar en el desarrollo del encuentro El por qué estos dos equipos están involucrados en la semifinal Y están buscando con alma, vida y corazón el boleto para la serie final Así es que vemos al conjunto de Granada golpear primero y golpear bien Y después al equipo del Chilandega ir reaccionando poco a poco Ir quitando diferencia hasta que lo logra aquí en el cierre del quinto episodio Y nos preparamos entonces para un sexto inning Que promete ser de lo más interesante Mantuvieron a Talavera con su frecuencia de ponches Y al final terminó siendo descifrado Hay que ver cómo se mantiene ahora por parte del conjunto de Chilandega El que trabaja por el conjunto de Chilandega en este desafío Y bueno hay una pequeña reunión de los árbitros La jugada en primera base A la reacción que tienen los aficionados en las redes Bueno Era cerrada Cualquiera de las dos cosas pudo ser buena Pero la gente dice Pero lo correcto era safe Llegó primero Pero recuerden Hay segundos para decidir Nosotros porque tenemos la ventaja de ver la repetición Pero el árbitro tiene que decidir Y aquí no está tratando de favorecer a nadie Batazo por el Montico Lo tenemos el primer lado de Linilla Así es que Chilandega tiene ya 45 lanzamientos con su pitcher Diego Y yo porque ya mi internet tengo Y entonces no diga esas cosas al aire que van a decir Porque si vos soy el que más moned Que diga lo que quieran Tomo ando Batea es el center field Del equipo de Granada En el caso de Dani Ramírez Falló Mauricio Raúl Este es el seco Oh que bien Se tiró por ella Ya la había agarrado Y se tiró después Ah ote entonces Si No Soy Mira 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 Para que no vea que lo estoy engañando Soy muy exigente Hasta en estas categorías Ah ote No El segundo lado de la entrada Fajó Dani Ramírez Y ojo Porque Chilandega puede venir a dejar tendido Al equipo de Granada en un cierre dramático Trae malo el que viene a la tierra ahorita Trae malas intenciones Gabriel Veremos quien es el nuevo batedero por parto del conjunto de Granada Sabemos que es de apellido López Daniel López Daniel López en sustitución de Derek Trujillo Que Derek Trujillo se fue como un ponche Falló por la ruta 5-3 En su segundo turno Fuere lanzamiento 4-4 a la pizarra Granada hizo 4 en la primera entrada Chilandega 3 en el cuarto episodio Una más en la parte baja de la quinta entrada Agua en el lanzamiento Después de este partido hay un impase como de 10 minutos Que acondiciona en el terreno de juego Y se viene el siguiente partido Que usted también lo podrá ver a través de Nika Sport Que es Managua contra el equipo de León Extrae cantado le marcan Un gran equipo de producción detrás de Nika Sport Detrás de esta transmisión Le marcan el segundo Tiene dos, no le gusta Al batedor en turno en el caso de Dani López Las bases están limpias Patazo La busca el señor Stop Toma El tiro a primera Out En la inicial Por la ruta 6-3 Se marca el tercer out De la entrada Aquí no puede Granada producir carrera Y Chinandega viene Como Con cara de consolidar una remontada Pero los granadinos No, con ganas de dejar tendido Que remontada Por eso ¿Cómo se concreta una remontada? Ah, por lo que hemos visto Claro, claro Ya me entiendes Porque comenzó perdiendo 4-0 Ah, sí, cierto Pero bueno Gracias por corregir No sabía que a eso usted estaba refiriendo Pero está correcto Pero bueno Está correcto El equipo que ha venido desde atrás El equipo que está remando contra la corriente El equipo que ha mostrado incluso hasta más entusiasmo Con el marcador adverso Porque Veíamos a la barra Granada Ruidosa Alborotada Animando a sus muchachos Y de repente vimos que Se dio un bajón Y el bajón es cuando el rally de 3 Creo que ahí está hasta el momento El momento El punto clave Que tenemos que agregarle al equipo de Granada Porque Estaba 4-0 Talaver estaba haciendo un formidable trabajo Una alta frecuencia de ponche Y resulta que Que sobrevive a eso Y Chirondega Logra empatar De forma dramática El encuentro Así es que Tenemos El cierre del sexto episodio A ver qué ocurre aquí En el séptimo Se colocan corredores En primera y en segunda Con la muerte súbita Hay muerte súbita Ya lo vamos a averiguar Te encargo de esa misión René René pide de los comentarios Gabriel Valeri en la descripción Del juego Toca de pelota Surpresivo Sin embargo se va En zona de foul Batea por parte del conjunto De Chinandega Frederick Vargas Giovanni Rentería Y Gabriel Treminio Ay de 7 este partido Entonces Ah bueno Batazo Solid en línea Por el jardín izquierdo La pelota pica Se lo va a llevar en claro Aquí puede dejar tendido El equipo de Chinandega Granada El corredor El batedor Dobla por la segunda Va para la tercera Y no lo puede dejar tendido Porque esa 7 Dobla por la tercera Lo van a mandar al home play Viene el tiro El corredor Y se metió al home play Jornal de pierna Cuadrangular de pierna Para Frederick Vargas Vargas Entra la registradora Con la carrera Número 5 Frederick Vargas Frederick Vargas Bien Un batazo sólido Hoy jardín izquierdo Enorme La pelota picó Solo yo Y qué manera Si este partido Fue el 6 episodio Dramático Para dejar tendido Así más allá Del equipo de Granada Pero Nos aclararon a tiempo Queda de 7 innings Porque todo el torneo Regular fue 6 episodios Y Vamos a pedir nuevamente El toque de pelota Ahí por el lado De la tercera Se la van a dejar En la mano Aquí aquí En la primera base Sigue Chinandega Atacando Al equipo de Granada Aquí en el cierre Del sexto inning La circulación del niño En tercera base Porque la protestó El equipo de Granada Que se había pisado La almohadilla O no Creo que fue un intento Ya desesperado Por decir Que no la había pisado Pero como pasó Muy rápido Entonces ya no nos percatamos Que fue lo que hizo Si la pisó bien o no Otro toque de pelota Se la van a dejar En la mano También Ahí se la pasan Al pitcher Quieto en primera El corredor va Para tercera base El que estaba En la primera Y Chinandega Tiene primera Y tercera base Y sin out Y la tanda baja Porque Giovanni Rentería Infilgit Gabriel Tremiño Infilgit Ahí está Llegando a la tercera Y ahora ahí Primera y tercera Sin out O sea que estamos Estamos en el sexto inning Todavía hay vida Para el equipo de Granada Hay dos Hay una bateada Nada más Para el equipo de Granada Hay dos para Chinandega Porque no le ha hecho bajo todavía Mira René Yami Ahí está el corre Pinsa primera Pinsa segunda Pinsa tercera Ah bueno Bárbaro producción Bárbaro producción Para que no quede duda Pero entonces Granada Como te decía Un intento desesperado Por Reclamar algo Que no sucedió Aquí tenemos Yo me hubiera quedado Con ese cierre de juego Con ese batazo Pero bueno Veremos Esto sigue Batazo elevado Corto por el jardín derecho La pelota pica De imparable Viene entrando Jamás por el equipo De los tiros de Chinandega Sencillo Imparable Remolcador Quita el batazo Y entra la registradora Giovanni Rentería Y Chinandega Los de la cumbia Chinandegana Están arriba Ahora por dos Y no hay Out en la pizarra Y decir que Chinandega No había dado Honrones En todo el torneo Había estado ahí Ya explicamos por qué Pero no había jugado En campo abierto Y ahora Le están haciendo Desastres Al equipo de Granada Lo están sacando De juego 6 a 4 Segunda y tercera Y no hay Out todavía Y toma el turno Alexander Herrera Adentro El examen Es malo Herrera es el jardinero Izquierdo Del conjunto De Chinandega Los partidos De la temporada Regular Se jugaron A 6 episodios Este a 7 Está encantado Por ende Granada Tiene un episodio Más Pero aquí El rancho Sigue ardiendo Para los de la cumbia Chinandegana Alto El envío Es malo Campeonato Nacional Infantil El AA 2024 Promovido por la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado Con el apoyo Del Instituto Nicaragüense Deporte Y por supuesto La presencia De Nick Espor Abra el corredor De la segunda Abra el corredor De la tercera Batazo Sólido Disparable Hacia la zona Del jardín Derecho El jardín central Viene entrando una Viene entrando dos El corredor Batidor Va a llegar Hasta la tercera Base Y Chinandega Aquí toma Mayor ventaja Doble el batazo Con el tiro Al complejo Llegó hasta la tercera El batidor en turno Y entró A la registradora Gabriel Treminio Y también lo hizo Robert Santos Y Herrera Registra doble Ahora está en la tercera Y el partido 8 a 4 A duplicado Y aquí La bola Está viva No, no La bola Estaba muerta Y venía de zona Paola Y la regresaron Para Para darse En el picho Cuando vemos La repetición De cómo Entraban Los corredores Y bueno Ha silenciado Chinandega La barra La fanática De Granada No es para menos Parte del aprendizaje Como De las cosas Que no se deben hacer Si tenés A un adversario Derrotado Ya en una condición Así como esta En que le ha remontado El marcador No te vayas A burlar Entonces El manager Tiene que corregir A uno de los niños Que fue a burlarse Del equipo de Granada Y que ya tiene rato Porque tiene rato Desde el cuadrangular Ha estado así Batazo elevado A la busca El carriero izquierdo El carriero central Es el carriero izquierdo Que captura El corredor de la tercera Viene para el home play En jugada De Pizzi Corre Play de sacrificio Y entra una más Para el conjunto De Chinandega Y creo que se durmió El niño Del Lefil Porque Capturó la pelota Y no se preocupó Del de la tercera Daba la impresión Que no se había dado cuenta Porque no hubo Ni intento Solo la devolvió Y el caché Le reclamó Debiste haber tirado Si la tomó En la zona corta Del Lefil Ahí pudo haber ensayado Un tiro Tal vez no hay Seguridad De que lo iba a hacer Al home Pero si existía La posibilidad Que hubiese tirado Al home Batazo La primera Guante de revés La busca Tiene que recuperarla Y no va a llegar A la primera base Debe ser infijita Un batazo Esquive en el hueco Era complicado Y la pizarra Está a nueve carreras Por cuatro Error Le dieron Le dieron error Finalmente entonces Pero René Era difícil Guante de revés Iba entre dos Probar Con el número nueve Otra es Mario Estrada Reiter Estamos en vivo Directo Desde el Instituto Nicaragüense de Deportes Y entonces René No es que Él lo corrigió El anotador Le dio error Y él le dijo Oye le dice Lo que vos habías argumentado La tomó de guante de revés Iba entre dos Era difícil regresar Entonces con el jefe Entonces le dice Dejémoslo Él es como hoy Nuestro staff de transmisión Más o menos Entonces le cambió El fallo Este Juan Diego Como le dice Si la tomó de guante de revés Ah pues cambiémosle Le dice No No le manda capital No le manda más dinero Número 10 A correr a la primera base Si la tercera base Del conjunto de Granada En el caso de Jonathan Mesa Pasa a lanzar Va a ser el nuevo lanzador Del conjunto de Granada Y bueno Aquí esto parece estar definido Pero ya vimos Lo que Granada hizo En el primer episodio Logró producir cuatro carreras Pero el muchachito Diego Ha venido A ponerle pin Morales Corre en la primera base Edi Morales Edi Morales Hay dos No Un out en la pizarra Y solamente Que fue el elevado De Avin Arias Al jardín izquierdo Batazo elevado Por la zona Del jardín central Y le llegó a la bola Y a esa jugada Póngale un asterisco Espectacular A la defensiva Para el lado número dos Impresionante La forma de seguir Esa pelota Como la buscó Y le llegó Y le llegó con lo justo Para el lado número dos La jugada del jardinero central Del conjunto de Granada En el caso de Dani Dani Ramírez Hay dos Hay dos Tiene la pizarra Batazo en línea Por el jardín derecho En terreno de Faul Ese es el tercero Abase Isaac Manzanares Es el que está bateando Ah Ahora ya Se puso el Se puso el orden En la casa Y entonces Ya veniste Ahí amó La escoba ya En la esquina de afuera Está encantado Al segundo 9 a 4 La pizarra Le ha dado vuelta Al marcador En un partidazo Digno del semifinal Batazo por el jardín derecho El jardinero derecho Viene hacia adelante Y le llegó a la bola Y a esa jugada Póngale Un asterisco Espectacular A la defensiva Del jardinero derecho A cordón de zapato Para el lado número 3 Aquí logró hacer daño El equipo de China Andega Logró producir Un total de 6 carreras Cuando vemos La repetición Impresionante Del patrullero derecho Vamos a la pausa Y venimos Al último chance Del conjunto de Granada 3, 2, 1 Here we go Sabías que en Nicaragua hay ciudades que superan los 40 grados durante el día El calor excesivo deshidrata causando sed y cansancio Electrolite previene Electrolite previene y trata la deshidratación causada por el exceso de calor Recupere el agua, glucosa y los electrolitos que tu cuerpo necesita para sentirse bien Esto es hidratación instantánea Si los síntomas persisten por más de 3 días Consulte a su médico Es un medicamento Es un medicamento No dejar al alcance de los niños No exceder su consumo Bueno nos preparamos para el último chance del equipo de Granada Puede ser una frase ya construida Una frase que se repite Que el lado número 27 es el que define el final de un partido Que el juego no se acaba hasta que se acaba Que siempre hay situaciones inesperadas dentro del béisbol Pero esto tiene nombre y apellido A juzgar por lo que hemos visto desde el relevo de Diego En el primer episodio El equipo de Granada está en cero Granada ha estado sin anotar desde el segundo año Entonces Se considera suficiente para los intereses del equipo de los Tigres Esta ventaja de 9 a 4 Para derrotar al conjunto de Granada Parecía que Chilandega se quedaba corto Que no lo iba a poder lograr El pichón de Talaver estaba logrando En algún momento el control y el dominio Por eso le adjudico al cuarto episodio de Chilandega De tres carreras como el momento clave de este encuentro Ya las carreras del sexto Las cinco del sexto inning Ya es como el corolario, la definición, el sello A una actuación que se fue agigantando De parte del equipo de Chilandega con su bateo Así que vamos a tener este último chance El conjunto de los Tigres Estuvieron peleando, estuvieron ganando Desafortunadamente el equipo de Chilandega mostró su temple y supo reaccionar A por el lanzamiento Último chance Batazo Elevado por la zona del jardín central Hay un out A los ojos de la victoria El conjunto de Chilandega El conjunto de Chilandega Te dije Como orgulloso Mostrando su vanidad Él no pudo ocultarla Y le dice ¿Qué te dije? Te parece como cuando te reclaman en la casa Y entonces Te lo dije Ahí no, tiene la pizarra Ahora quiere volverla a hacer Y ya le dijo a Leffield que se cargue a la radio A los ojos de la victoria Y de la avanza La gran final El equipo de Chilandega Y no es que lo esté menospreciando Lo que estoy diciendo Que es uno de experiencia Va un zurdito Y entonces le dice a Leffield Lo juegue muy largo Y jugarle a la raya Porque no le va a jalar pelota nunca Sin embargo El jardinero derecho Está bien cargado Allá en el bosque derecho A por el lanzamiento Es base por bola Y se encamina hacia la primera base En el caso de Mario Ortega Último chance para el conjunto De los tiburones de Granada Con esa ventaja Yo no traería A alguien grueso De mi bullpen Si el manager está calculando Echar el resto Con alguien un poco más preciado Primero por la ventaja Y segundo porque Diego Ha mostrado durante todo el juego Que sabe salirse del hoyo Y tal vez la advertencia Que podemos Que podemos ver En el encuentro Es que ya tengo Una cantidad de picheo Que obligue al manager Claro Obligue al manager A retirarlo del montículo Ya con el exceso de picheo Lanzamiento El lanzamiento Esto ha encantado Abre el corredor De la primera base Que recibió boleto Y solamente un out A dos out De la victoria El conjunto de Chinandega Nacional infantil Doble A A través de Nikesport El primer canal deportivo De Nicaragua Desde el Instituto Nicaragüense De Deportes IND Evento promovido Por la Federación Nicaragüense Y bola asociada Adentro Envío es malo El equipo de Granada Inició ganando 4 por 0 En el primer episodio En la cuarta entrada Hizo 3 Chinandega En el quinto episodio Hizo 1 Chinandega Y en el sexto episodio Hizo 5 Chinandega Y hasta ganando el partido Precisamente Con un marcador De 9 carreras Por 4 En ese momento Pensamos que era suficiente Patazo que puede ser Bueno para dos Sin embargo Le da un mal bajo La pelota se va a extender Hacia la zona Del jardín derecho El corredor La primera va por la tercera Lo están deteniendo Y el corredor Batedor se quedó En la segunda Debe de ser hit Por el bajo Un alto que da Ya viste la diferencia De tamaño del pitcher Con la primera base Si Parece que la primera base Es su papá Yo no muestiono A nadie Por el tamaño Si tiene cara De niño Hay chavalos Que son grandes Si Dice que Vos le dices Ya le dices Ya no son niños Claro que si Le di la voz No se le ha engrosado La voz todavía Claro que si Yo soy niño Pero son 10 años Todavía Viene un nuevo Un nuevo jugador El estimado René Sale la segunda Y va a entrar Un nuevo Jugador a la segunda Pero también va a entrar Un nuevo pitcher Ya le vamos a decir De quien se trata Hoy amaneció Hasta brisando En Managua René Si A que hora Creo que no Yo a las 7 y media De la mañana Andaba haciendo Una diligencia Y hasta Estaba brisando A esa hora Seguramente Estaba platicando Con el perrito ¿Yoki? Ajá No, yo a esa hora Estoy trabajando Gabriel Yo quiero llegar a esa edad Y trabajar de esa forma Todo es sacrificio Todo es todo Barrer, limpiar, lavar trastes Lavar el vehículo Hacer mandado Vamos a ver De quien se trata El nuevo lanzador Vamos a ver De quien se trata El nuevo lanzador Lo cierto es que Batalla está en mesa Bajito El primer lanzamiento No le gusta A Lompaio Ordóñez Ordóñez Es el nuevo lanzador Vamos a averiguar El nombre Cuando aquí Nos Los compartan Y nos lo facilitan Afuera El lanzamiento En vivo y directo Fanáticos En la recta Dice Tito Brisa de fuego Saludos Para el gran Tito Productions Afuera el lanzamiento Abre el corredor De la tercera Y el de la segunda En vivo hacia el plato En mal lanzamiento Hay boleto Y las bases Están llenas Y aquí entra Aquello que Esto no se acaba Hasta que se acaba Pero entra Tienen suficiente Ventaja Chinandega Como para sentirse Tranquilo Pero Pero No podes No podes Dejar que El adversario Te vaya A poner presión Hay un Te imaginas Que limpia La base Y se pone 9 a 8 Daniel Ordoñez Es el nuevo lanzador Por parte Del conjunto De Chinandega En la esquina De adentro De marcan El strike Toma turno Edgar Cantón Con el cuarto En el cuarto En el orden En la mejor La primera base Que lo pasamos diciendo Que fue Los mejores Ronderos De los mejores Empujadores De los mejores En el lubin Batazo por la tercera En zona de foul O sea No hay mejor momento Como para pelear El batazo clave Este es el momento De granada Con Edgar Cantón 9 a 4 La pizarra ¿Verdad? Si Si René Si René Lo digo porque Es que lo vi Filiando en primero Y lo vi cogiendo Elevado el batazo En el infil Y falla En el momento grande Falla en el momento Clave Y se marca El lado Número 2 A un Aos De la victoria Chinandega Y Adrián Álvarez El quinto En el orden El jardín De la izquierda Que viene A tomar turno Se molesta La tercera base Y le dice A su compañero Chao Pero igual Ya se había marcado El infil No había 4 La pizarra Y lo que pasa Es que también Le reclama Que no tiene Por qué estar Invadiéndole Su terreno Masi La tiene localizada Por aquí No Por aquí No El chavalo De la película En la tercera base Y nos regaló Dos jugadas Espectaculares Abra el corredor De la tercera Abra el corredor De la segunda Abra el corredor De la primera Envió hacia el plato Afuera Daniel Ordóñez El lanzador Del equipo Chinandegano Tito conoció Al papa De Winton Davila En el equipo De los periodistas Y ahí Tito era El general manager Del equipo De los periodistas O sea Siempre fue Manager Nunca hubo Llevaba El termo Compraba La logística Bueno Todas las platas Si hacía falta Guantes Llevaba Todo Todo El asistente Del manager Entra una carrera Por base Por bola Carrera de caballito El partido Está 9 a 5 La del empate En el cajón De bateo 9 a 5 El partido Porque aquí Entra una carrera Más Y entran A conversar Con el lanzador Entró desde La tercera Base Mario Ortega José quedó En la tercera Jonathan Mesa En la segunda Y Adrián Álvarez En la primera Base El papá De Winton Davila Era el shortstop Del equipo De los periodistas Y dirán Algunos en la red Y a mí ¿Qué me importa? Las bases Están llenas 9 a 5 El marcador Todo el mundo Escribe lo que quiere En las redes sociales ¿Verdad? Sí, eso sí Entonces Déjenme decir a mí Estos Estos Detallitos Estos 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 Rápido Rene Porque estamos En un momento Clave del juego Te estoy quitando la tensión El nerviosismo Siento que estás nervioso Está bajo presión Es por el sol Corredor en tercera Corredor en segunda Corredor en primera Batazo La busca la tercera Por poco Estaba engasando La pelota Pero entra una más Para el equipo de Granada 9 a 6 El marcador Y este debe ser hit 9 a 6 El marcador Entró Desde la tercera Y casi la tercera La vuelve a hacer Rene La carrera del empate Está en la primera base Batea Dani Ramírez El jardinero central Del conjunto De los tiburones De Granadas Hay corredor en tercera Hay corredor en segunda Hay corredor en la primera base Disculpame Gabriel Último chance Para el equipo de Granada Y Chinandega Un out Busca el equipo de Chinandega Los de la cumbia Chinandegana Contra Los del mejor vigorón De Nicaragua ¿Sabes cuál es la seña De aguantar Del equipo de Granada? Tocarse el casco Y aquí Hay golpe 9 a 7 El marcador 9 a 7 La pizarra La carrera del empate Este es la segunda Base Y van a traer El batedor emergente Daniel López Era el que Le correspondía el turno Sin embargo Le van a dar el madero O el de aluminio Mejor dicho A otro René La tensión Que debe sentir un niño En estos momentos Saber que En tus cualidades Ahí está El famoso golpecito En el casco El impulso De que vamos Tú eres el caballo Tú eres el grande No imaginé Que Granada Iba a tener Este último momento Bueno A Chinandega Le queda todavía La parte baja Sí Pero ya es el último momento De Granada Y entonces Es el equipo Que está perdiendo Pero que tiene Una tremenda oportunidad De empatar E irse arriba Veremos de quien se trata El nuevo Batedor Batedor emergente Por parte del conjunto De Granada Estaba preguntando Que se sabe Cuál es la seña De aguantar Del equipo de Granada Que se tocan el casco Se tocan el casco O sea ya la ley El manager Lo hizo evidente Dos y nada Y le vuelve a tocar el casco Pero se tocó Diez veces O sea Te quedó claro Que cuál es la señal De aguantar Como por si hay alguna duda Batedor emergente Por parte del conjunto De Granada Se trata del jugador Calero Esa gorra De los padres De San Diego Que anda Juan Diego ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Esa de la bus Tan grande Como Manny Machado Juan Soto Jude Darvich Mira Ok Manzanares Es el nuevo lanzador Del conjunto De Chinandega Y Guillermo Calero Es el que está bateando El lanzamiento Es malo Momento grande Del béisbol A través de Nick Sport Estamos en vivo y directo Saludos a toda la gente De Granada Que está conectada Con nosotros A la gente de Chinandega Que también reportan Fiel sintonía Les marcan El strike Y los niños Desde el local Le dicen A la chiquitín Vamos Vamos Tú puedes Y por el lado Aldogado De Chinandega Buscan ese tercer out Las bases están llenas Envío hacia el plato Alto El envío es malo 9 a 7 El marcador Tres malas Una buena Llegó a tener paciencia El batedor En turno La carrera del empate Está en la segunda Strike cantado El segundo Tres y dos La cuenta Ahora para Pitcher y batedor Conteo máximo Aquí está Aquí está Dos y dos O tres y dos No tres y dos Porque estaba Tres y uno Aquí se puede acabar todo O Granada Puede mantenerse con vida Corredor en tercera Corredor en segunda Corredor en primer Envío hacia el plato Fuera el lanzamiento Es malo 9 a 8 El marcador Esto aún no se acaba 9 a 8 El marcador Y curiosamente René Una carrera Mira Hay cuatro bases Por gola Y solamente dos Imparables Dentro de esta Producción de carreras Del equipo De Granada Ahora viene Kevin Torres A tomar turno Pero me parece Que este Batedor es emergente También hay cambio De pitcher Vamos a ver De quien se trata El nuevo Batedor Luis Carlos Cáceres Luis Carlos Cáceres El nuevo Batedor Que busca Empatar el juego Lograr empatar El juego Y el nuevo Pitcher del equipo De Chinandega Con el número Seis Es José Rodríguez José Rodríguez El nuevo Lanzador Por parte Del conjunto De Chinandega René Y vos decías Que era una Ventaja suficiente Pero esto Aunque se termine Aquí Nos demostró Que la ventaja No era tan suficiente ¿No te parecía Que era suficiente? Sí Creo que sí Más el picheo Que estaba mostrando El equipo De Chinandega Entonces Uno Piensa Y cuando uno Piensa Diría Rigoberto Solín Se alegra Tiene una Dije En algún momento Traer al mejor Hombre Para una situación De 9 a 4 Es como un desperdicio Y trajiste Un pitcher fresco Pero ahora Traer al mejor Hombre Para proteger La diferencia De uno Muchos pueden decir Pero lo debiste Haber traído Con la diferencia Holgada Para asegurar Más rápido Y no meterte En este problema En el que están metidos Una mala Una buena En la cuenta Para pitcher y bateador Las bases Están llenas 9 a 8 La pizarra Cáceres Con la responsabilidad Batazo La busca La segunda La pelota Pica El tiro Primera Out En la inicial Se acabó el juego Se acabó el juego Victoria Del conjunto De los Tigres De Chinandega Sobre los Tiburones De Granada 9 carreras por 8 Y el equipo Chinandegano Avanza El equipo Chinandegano Es en la final Del campeonato Nacional Infantil Doble A Se clasifica La gran final Después de un gran partido Un emocionante Encuentro Que finaliza 9 carreras por 8 Y René Voy a ser muy enfático En esto Aunque se molesten Conmigo Tanto los padres De familia O los organizadores No sé Hay que llamarle la atención Al receptor Del conjunto De los Tigres De Chinandega Pasó todo el juego Señalando Burlándose De la barra Burlándose Del equipo anterior Y hay que enseñárselo Desde hoy René Así es Lo habíamos mencionado Que esa es parte Del aprendizaje Que los niños No deben de burlarse Ni de los jugadores Derrotados Menos de la barra Porque en la barra Te puede encontrar Un padre De familia Loco Que se están burlando De su hijo Dice uno Padre loco Porque puede reaccionar Mal Descontrolado Porque en esa condición Pues es bueno Que se les oriente A los niños A no hacer Ese tipo de cosas Ahí tenemos un resumen Del encuentro La forma En como el equipo De Granada Atacó con cuatro carreras En el propio primer episodio Y bueno Es triste Porque En un deporte Donde están involucrados Los niños Hay que ser cuidadosos Pero muy cuidadosos Como consola a un muchacho Que está haciendo esfuerzo Por ganar Y que quiere ganar Y que busca Cómo ganar Y de repente Te ves involucrado En que alguien Se burla De tu situación O de la condición En que se presentó Entonces Es doloroso Es doloroso Y triste Pero 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 hay que controlar Hay que controlar También al niño Que se deja provocar No hay que dejar Que No hay que Caer en la provocación Pero el llamado De atención Para el muchachito Así que Que hizo No empaña Porque Chilandé Hizo todo un esfuerzo Pero lo veníamos Advirtiendo Que no lo haga Que no lo haga Que no lo haga Porque vimos Esta reacción Y ahí se pueden involucrar Hasta los padres En un conflicto Un poco más peligroso Pero bueno Nuestro llamado No es precisamente Para eso Nuestro llamado Es para que Ese tipo de cosas Se le enseñen Internamente a los niños Hacemos una pausa Vamos a despedir Nuestra primera transmisión Regresamos con el segundo juego León contra Managua B Quien es el rival Del equipo de Chilandé En la final Del campeonato Doble A En la categoría infantil Ya regresamos Descubre la nueva La nueva forma De disfrutar Sus mejores momentos Cloud9 Hard Ice Tea Sin gas Cero azúcar Bajo en calorías Un té frío Con 4.9 grados de alcohol Feel the ball Se siente bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.